Pues este verano hemos recorrido la costa murciana de todas las maneras, hemos probado todas las aventuras, nos hemos subido en todo y os hemos enseñado lo más importante, esas historias que hay en la playa. Con mucha tristeza nos despedimos, no sin deciros que este adiós no maquilla aún hasta luego. Este nunca no esconde uno ojalá. Estas cenizas ya no juegan más con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré, ahórrate la acusa de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre, no voy a permitirle que te ladre. Un corazón podrido de latín. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos ya no lloran más por ti. Y es que para despedir este verano y haberlo disfrutado, ¡nos sobran los motivos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!